Revilla Records, la marca de los éxitos 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 Mi amor, falta ilusión Siente ya morir mi corazón Amor, ven junto a mí No te alejes, no sé vivir sin ti Música Y vente, ven junto a mí No te alejes de mi amor Sin tu cariño me siento libre Yo sin ti no he de vivir Música Lindo amor, falta ilusión Siente ya morir mi corazón Amor, ven junto a mí No te alejes, no sé vivir sin ti Música Música Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo. Música 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 Música